Aquí Chiquillo estudia Ingeniería Comercial en la Santa María de Valparaíso. Entonces, como siempre, yo quiero que empieces por la parte académica, contando tu experiencia en cuanto a los ramos, qué tal es la dificultad, fue muy complicado al principio, qué se ve en matemática, ciencia, etcétera, economía, qué sé yo. Entonces cuéntanos un poco al público de eso. Bueno, yo empecé a estudiar en el 2019. Bueno, a mi juicio la carrera es súper completa porque al principio, desde el inicio, a nosotros nos hacían ramos introductorios. Nos decían introducción a la economía, administración de empresas, todo lo que tenga que ver con básicamente la empresa y la economía. Cómo nosotros nos metemos a ese mundo, básicamente. Entonces yo en ese sentido lo encontraba súper ventajoso con respecto a otras carreras de la universidad. Por ejemplo, Ingeniería, todos se meten a Plan Común, ¿no es cierto? A Plan Común de Ingeniería. Y en este sentido es como que, ponte tú en el tercer año, recién empezáis a ver como las cosas que tú querías hacer, ¿cachai? Como, no sé, construir puentes o, no sé, no soy ingeniero, pero, ¿cachai? En cambio, en nuestro caso, Ingeniería Comercial, al tiro, ¿cachai? Ramos de empresas, ramos de creatividad, ramos de emprendimiento, ramos de, ¿cachai? Al tiro uno sabía si es que le iba a gustar o no. Y yo eso lo encontré súper ventajoso. Y, mira, con respecto a los ramos, por lo menos los que a mí más me gustaron fueron los de creatividad y los de emprendimiento. Porque en esos ramos no era como tanta materia, sino como, más que nada, como comprender cómo era el ecosistema en la región, en Valparaíso, en torno al emprendimiento, ¿cachai? Que, por ejemplo, nos hacían ir a emprendimientos, a co-workings, a contactar con emprendedores, nos hacían incrustarnos en ese ambiente, ¿cachai? Y hacerles preguntas, pues, o sea, básicamente, ¿cómo empezaron? ¿Recibieron alguna ayuda, cachai? Financiamiento. Exacto. ¿Cuál es su equipo? Todo lo que tenga que ver con cómo ellos empezaron a emprender, ¿cachai? Entonces, esos rabos yo los encontré la raja, pues, ¿cachai? ¿Y los rabos más matemáticos habían o no? Mira, te puedo decir de que en todos los semestres, hasta ahora, he tenido ramas de matemáticas. Todos los semestres, todos los semestres. Anda, primer semestre, mate 10, segundo semestre, mate 21, mate 20, creo. No, mate 11. Siempre con una matemática, ¿cachai? Y mira, con respecto a la dificultad, en lo personal, a mí me cuestan, ¿cachai? A mí me cuesta la matemática, pero afortunadamente no me he echado ningún ramo de matemática, ¿cachai? Como que siempre, no sé, en la Santa María son de 0 a 100 los puntajes, ¿no? De 0 a 7, ¿ya? Y, no sé, para aprobar necesitamos 55, ¿cachai? Y yo pasaba, no sé, o sus 60, ¿cachai? Hubo uno que tuve que dar el global, ¿cachai? El examen. Y, por suerte, lo va a hacer, ¿cachai? Anda, matemática no es mi fuerte. Si uno, por ejemplo, quiere, ya, no le está yendo muy bien, ¿tiene como lugares para ir a buscar ayuda? ¿O uno se tiene que mover solo en internet aprendiendo? ¿Están los power? ¿Los profes son bastante, digamos, buena onda cuando uno cacha? ¿Qué tal ahí? Mira, al principio, cuando uno se mete a la Santa María de cualquier carrera, está el SIAC, que se llama. Y el SIAC, básicamente, es una institución que es autónoma de la universidad. Es decir, la universidad como que no la controla. Y el SIAC lo que hace es, básicamente, como otorgarte herramientas, clases, talleres, ¿cachai? Ayudantías o consultas, ¿cachai? Para tú estar con una base en la universidad. Por ejemplo, si te fue mal en cuarto medio, no entendiste algún tema, ¿cachai? Cosas así. El SIAC te otorga conocimientos para matemáticas, para química, para física y también para programación. ¿Ya? Eso creo que cuatro disciplinas, ¿cachai? Te ayuda al SIAC a, ¿cómo decirlo? Nivelarte en la universidad cuando entras. Creo que solamente pueden entrar los de primer año, ¿cachai? Yo fui al SIAC un par de veces y me sirvió, ¿cachai? En lo personal. Fui para ramos de programación. Pero, mira, por ejemplo, si a alguien le cuesta un ramo, yo diría que hay alternativas. Por ejemplo, la típica. Preguntarle a algún amigo, ¿cachai? Oye, ¿me puede explicar este tema? Siempre los ramos de matemáticas en la U, todos tienen ayudantía. Incluso al punto de que, por ejemplo, tú tomas el ramo de matemática y ya te viene el horario con la ayudantía, ¿cachai? O sea, la ayudantía se toma sola, ¿cachai? Te viene el horario con la ayudantía del ramo. Entonces, eso es la raja. Te voy a organizar para ir a la ayudantía y para ir a las clases, ¿cachai? Que eso yo creo que es como lo más importante, al fin y al cabo. Ir a la clase, comprender, ¿cachai? Pero, a ver, en el tema de si no comprendí, en mi experiencia, sí sirve ir a las ayudantías. Depende claramente del ayudante, ¿cachai? Del ramo, del profe, ¿cachai? Depende de muchas cosas, pero en general, yo diría que no es, ¿cómo decirlo? Imposible pasar los ramos de matemáticas. Yo lo he pasado y no soy bueno en matemáticas. Así que, el vivo ejemplo de que se puede. Bueno, bueno. Mira, ahora aquí hablaste de los amigos. Después ya vamos a hablar de los temas sociales. Pero primero quiero enfocarme en, después, ¿a qué se puede dedicar un ingeniero comercial? ¿Qué especialidades hay dentro de ingeniería comercial? Porque eso también es importante. Bueno, no sé si lo dije, pero voy en cuarto año, ¿ya? Todavía no regreso. Pero cuarto año es ya bastante. No, sí, eso para decirlo. Mira, en ingeniería comercial hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, te podés dedicar al marketing, te podés dedicar a las finanzas, te podés dedicar a la administración, te podés dedicar también a ver, por ejemplo, bueno, dependiendo como del cargo, porque tú te podés especializar en un área, pero dentro de esa área también hay como cargos encima de esa área, ¿cachai? No es como que para un área, para otra, existen distintas áreas, pero dentro de esas mismas áreas existen cargos superiores a esos, ¿cachai? Entonces, existen, por ejemplo, no sé, posgrados dentro de los mismos posgrados, ¿cachai? Que te sirven para administrar empresas gigantes, ¿cachai? Dependiendo de lo que tú quieras especializarte, pero las mismas especialidades son, así como a grandes rasgos, financiera, marketing, administración, recursos humanos y proyectos, por decirlo así, que es más o menos finanzas, pero más ligado a empresas pequeñas, hacerlas surgir, ¿cachai? Exacto, y por ejemplo, en temas de proyectos, podés trabajar en consultoras, podés trabajar en incubadoras, en aceleradoras, trabajando hasta incluso independiente, ¿cachai? Tú podés ser, por ejemplo, un coach, ¿me entendís? De emprendimiento, ¿cachai? Múltiples personas, ¿cachai? En internet, ¿cachai? Entonces, te sirve para muchas cosas, eso en temas de proyectos, en finanzas... De hecho, sí, termino con eso. En finanzas podés ser la mesa de dinero, podés administrar los fondos que le sobran a la empresa para generar rentabilidades sin el giro de la misma empresa. Por ejemplo, si la empresa se dedica, no sé, para vender autos, le sobra plata, esa plata tú la podés invertir en diferentes cosas, ¿cachai? El financiero lo hace. ¿Qué más? Podés ver como temas de... ¿Cómo se llama esto? De alianzas con otras empresas. Por ejemplo, si una empresa de cierto rubro y tú trabajas ahí en esa, y eres financiero, y hay otra empresa del mismo rubro que, por ejemplo, se quieren hacer una alianza, ¿cachai? Y ponte tú esa misma empresa, por ejemplo, LAN con TAM, no sé cómo se llama. ¿La TAM? ¿Surgió la TAM ya? El financiero ve cómo, ¿cachai? Se juntan, por lo menos en temas accionarios. Porque tú, ¿cachai? La empresa si tiene acciones y la otra empresa si tiene acciones, ¿cómo juntan esas acciones para los accionistas de las distintas empresas? ¿No entendí? Entonces, eso lo ve el financiero. También el financiero ve temas de proyectos internos de la empresa, ¿cachai? Por ejemplo, empresas que innovan, ponte tú, no sé, por Apple o Tesla, ¿cachai? Los financieros también están dentro de lo que vienen siendo los proyectos de la empresa, ¿cachai? Como sacar... Para ver el presupuesto que hay para el proyecto a largo plazo. Todos los presupuestos pasan por el financiero, ¿cachai? Y por eso te decía el tema de los cargos, ¿cachai? Ponte tú, que a ti te asocian, si iría un financiero, ponte tú, yo me titulo. Pero si yo empiezo en una empresa, ¿cachai? A mí lo más probable es que me den, si es que me dan proyectos, si es que me voy a la ley de finanzas, proyectos súper pequeños, ¿cachai? O sea, obvio. Así se empieza. Exacto. Y está bien, pues ya. Entonces, en base a cuando uno tiene experiencia, ¿cachai? Le van dando proyectos más grandes, ¿cachai? Depende de la empresa, al fin y al cabo, ¿cachai? Como qué tanto quiere innovar, qué quiere hacer, ¿cachai? Pero siempre, siempre está el tema de la finanza, el tema de los flujos de caja, ¿cachai? Siempre hay un financiero en una empresa, ¿cachai? Tiene que haber. Mira, y ahora vamos ya al tema social, que ha sido tu experiencia con cómo el ambiente en la Santa María del Paraíso, en cuanto al carrete, hacer amigos, actividades extracurriculares, ¿qué tal todo eso? Mira, yo te puedo decirte que en Casa Central, en Valparaíso, es súper bueno el ambiente. O sea, por ejemplo, tú llegas, ¿cachai? Y lo bacán, si me parece que todavía lo hacen, es que tú entras a la carrera y tú, tus compañeros, tus colegas, tus futuros colegas, tú tenís todas las clases con ellos. No es como que tú tenís como una clase con uno de otro paralelo, con otro, como que todos los paralelos, ponte tú, son el paralelo uno para ti, ¿cachai? Y todos tus compañeros de un ramo, en el primer año, son tus compañeros para el otro ramo. Entonces, claramente, vayas siendo amigos, ¿cachai? ¿Conocí a todos? Siempre, o sea, no sé si a todos, pero conocís, ¿cachai? Te hacís tu grupo de amigos porque los veía en todas las clases, ¿cachai? El primer año. Entonces, eso es la raja, o sea, claramente, en los ramos, vayas siendo trabajos, vayas haciendo proyectos, ¿cachai? Entonces, vay conociendo a tus amigos que los tenían en los ramos, entonces, aprovecháis de los ramos también conocerlos, ¿cachai? Entonces, a mí me pasó, ¿cachai? De que me hice un grupo de amigos al tiro, en los personales. Igual comercial, yo encuentro que es como esa, a nosotros, hasta incluso en la carrera misma nos explicaron, ¿cachai? El tema del capital sociales, onda ahí. ¿En serio? Te creo, te creo. Entonces, al tiro uno a ese amigo, al menos en mi experiencia. Y mira, por ejemplo, con el tema de los ramos extracurriculares, la universidad tiene una cuestión que es, eso debe preguntarte, ¿no? Esas actividades extracurriculares, claro. Hay talleres, por ejemplo, hay talleres de atletismo, ¿cachai? Un amigo me dice que hay talleres de, ¿cómo se llama esto? Como que se meten con un tanque de oxígeno a buceos. Ah, ya. Ya le corté la raja, ¿cachai? Un taller de buceos. ¿Y cuándo te va a bucear? Ahora, terminando el podcast. Bueno, el campus en general es bien amplio, es grande, ¿cachai? Yo he escuchado que tiene vista a la playa, o creo que hasta tú podías entrar a la playa, así caminando. O sea, sí, está la universidad, ¿cachai? Ponte tú que es como una cuadra grande. Y abajo de esa, bueno, está la calle España, ¿cachai? Y abajo está la playa. Así está ahí al frente. O sea, que... Al frente de la playa. Tú podías literalmente ya entrar a la universidad y luego caminar un rato y llegar a la playa. Y ahí no se arman, como digamos, se juntan los grupitos, se sientan, conversan. Mira, yo en lo personal no he ido nunca a la playa. En serio. Es que, mira, para qué te voy a mentir, tampoco he estado tanto en la U presencial, ¿cachai? Estuve el primer año. Pandemia. Ahora recién estoy de nuevo, ¿cachai? No he ido a la playa todavía, pero yo creo que voy a ir antes de titularme, ¿cachai? Es como obvio. ¿Cómo no voy a ir a la playa? Es que yo aprovecharía, sí, yo la aprovecharía demasiado. Pero bacán, pues bacán que sea todo ese ambiente social. Sí, ¿no? Y lo rico es que está el patio del cañón, ¿cachai? Que es así una eminencia. Es como... Siempre tenéis que ir al cañón cuando vayas a carripear. Bueno, antes de una cuestión así, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque es donde tú estás con tu amigo al frente del mar, ¿cachai? Y podés disfrutar haciendo la agua que tú querés, ¿cachai? Estando sentado, ¿cachai? Tirando la talla, tomando, bebiendo, fumando, lo que sea, ¿cachai? Y yo encuentro que ese ambiente es súper grato. Y no, digamos, no paquean por el alcohol. Paquean, pero por la hora, ¿ya? Onda, ponte tú como a las nueve, ¿no? Echan, ¿no? Y igual es por una cuestión de seguridad. Porque en general está peligroso ahora, ¿cachai? Y nos dicen que es por nuestra propia seguridad, ¿cachai? Si nos quedamos mucho rato, ¿cachai? Puede pasar algo afuera, ¿cachai? Entonces es mejor que nos manden al tiro para afuera, ¿cachai? Bueno, en realidad ya todo Chile está más peligroso. Eso es cierto. Lamentablemente. Bueno, y hablando de eso, ahora vamos a entrar al tema de lo que es la política monetaria. Y que, bueno, yo creo que todo esto de la economía se relaciona mucho con la delincuencia que ha aumentado hoy en día. Si va la incertidumbre. Claro, pues, al fin y al cabo uno roba porque no tiene, bueno. Un multifactorial seguro. Multifactores, claro. Multifactores, pero por lo general es porque no está generando dinero de una forma, digamos, legal. Entonces se la tiene que rebuscar. Mira, yo en lo personal no pienso eso. Yo, por ejemplo, te puedo decir con casos, ¿cachai? Que políticos han robado plata siendo millonarios. Ah, bueno, sí. Que empresarios han robado plata siendo millonarios no es que la delincuencia sea una cuestión de falta o de necesidad, ¿cachai?